Aunque nunca le declaró sus sentimientos la actriz estaba enamorada de Luis Miguel y actualmente continúan siendo amigos. Foto tomada de la web. A partir del lanzamiento de Luis Miguel la serie, muchos de los secretos del cantante salieron a la luz, entre ellos a su primer amor, el trato de su padre Luisito Rey y la gentileza de su madre Marcela Basteri. Pero también muchos artistas han revelado uno que otro secreto. No hay que olvidar que Luis Miguel fue el amor platónico de varias jovencitas, recordemos que era la máxima estrella juvenil de aquella época. Una de sus enamoradas fue la actriz Angélica Vale, quien reveló que se moría por el sol. Durante una entrevista la también comediante contó al programa, de primera mano, que Luisito Rey decía que ella iba a ser novia de su hijo. Susa pierde juicio contra Google, seguirá apareciendo en búsquedas de pedofilia. Además, aseguro que jamás vio los malos tratos de Luisito Rey hacia Luis Miguel, por lo que descarta los abusos de los que se han hablado en otros medios. Así como anécdotas de cuando Aronhoven es Witanian amigos en común como Jamie Camille. Con información de debate, Optima